Yo no soy personal de Montecafara, pero usted me va a hacer el favor de llamar, aquí está el número del gerente, él le va a explicar, más usted que es abogada, le va a explicar todos los derechos que usted se acaba de ganar. Esto tiene un valor de mercado de 750 dólares que usted no va a pagar. Démosle un gran aplauso a ella, porque ese es su premio hoy, porque la va a significar aquí. Muchas gracias a todos por participar, desde el primero que participó hasta los que ganaron hoy, el agradecimiento enorme de todo Radio Actual y de aquí el bar-restaurante La Gran Monalla. Seguimos con un poquito más de Carajoque, ¿verdad? Seguimos con un poquito más de Carajoque, quédense con nosotros y recuerden que el sábado estaremos aquí de 6 a 11 de la noche, buscando su voz.